Se escucha el trino de muchas aves canoras Junto a la luna y la aurora viene el alba matinal La sinfonía del viento pasa sonora Despertando fauna y flora, sabana, estero y palmar En el oriente el sol radiante se asoma Trayendo aroma de un ambiente tropical Son un espejo los manantiales claritos Que fresquecitos nacen desde el morichal Formando acuarios bonitos con el peso ornamental Sin duda alguna estos fueron los motivos Que a colonos y nativos condujeron a fundar Un caserío en bareque y majagüillo Con guatero y saladillo Y techo de palma real Poniendo el pecho y el alma como reza en su historial 1932 la fecha exacta Para un 11 de febrero Llegan a colonizar Pedro Capela, Concepción y Sabonoco Y Don Ventura Alvarado Fundaron Majagüillal Orgullo para una raza un sentir y un ideal Pueblo de Niasicuani con mano artesanal De Cebucán, Mapire, Humare y Macanal Tierra de Guadalupe, Salcedo el Caporal Un gran guerrero y llanero a cartacabal El caudillo empuñó la insignia nacional Su brazo levantó como venía y señal De su voz se escucharon gritos de libertad Justicia, orden, paz, honestidad y moral Justicia, orden, paz, honestidad y moral Justicia, orden, paz, honestidad y moral